¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos acá porque este es el vídeo número uno de una serie de vídeos colaborativos que vamos a hacer con atadores nacionales y algunos internacionales argentinos, ya tengo confirmado, que son amigos y digo nacionales porque muchos de los atadores que hay acá son chilenos y otros son de otros países y les va a servir a las personas que vienen a este canal en otro país. ¿Por qué? Ya les vamos a ir contando. Entonces la idea de esta serie de vídeos, como mencioné este el primero, es que cada atador pueda compartir tres trucos de atado con los suscriptores del canal que en este caso son ustedes, para ya sea gente que ata o gente que pesca con mosca, no ata, pero sí conoce gente con la que puede contactar y tal vez cerrar algún negocio, comprar alguna mosca. Entonces los dos objetivos de esta serie en donde cada atador va a mostrar tres trucos son entregar trucos y consejos de personas que conocen mucho más que yo, ¿cierto? Son más avisados en la materia porque si yo ato 120 mocas al año ellos batan sobre los 12.000 a 24.000 moscas al año, obviamente saben más. Y que además son cosas que a pesar de que en YouTube hay vídeos de atados, de patrones, son trucos que no se enseñan, no se mencionan, se ata el patrón y listo. Entonces aquí está condensado. Y en la descripción del vídeo, si después quieren hacer búsqueda y después del nombre arriba del título, más o menos van a ir para que más adelante si los quieran buscar aparezcan fácil. Y el segundo objetivo es dar a conocer, como les decía, alternativas para los suscriptores que notan, porque en este caso, y es importante, pueden cargar sus moscas y más aún hay muchas moscas que son variaciones que comercialmente no existen. Pero si le apuntan, por ejemplo, un vídeo de la... Hay una mosca que ato yo, que aprendí de Álvaro Radamal y quieren pescar con ella, pero no la van a poder comprar en ningún lado porque es una variación, pueden hablar con estas personas, nos apuntan al vídeo, la miran y dicen, ya listo, llegan a un acuerdo y pueden tener las mismas moscas. Entonces, acá quiero detenerme en este punto porque hay muchas variaciones, como les decía, entonces pueden lograr llegar a un gana-gana. Para los que se están preguntando, los datos de los atadores van a aparecer acá en el vídeo, cuando los junte todos, entonces aquí ya estoy anotando uno, EduFly fue el primero en mandarme material y va a aparecer en pantalla, como les decía, antes de que partan los trucos y en la descripción del vídeo también van a estar todos los datos de contacto, ya sea correo, página de Facebook, página web, lo que tengan, los que ellos me provean. El número celular va a aparecer en el vídeo para protegerlos a ellos, porque si aparece escrito en la descripción un robot puede robar los números, no sé, lo prefiero hacer así. Antes de comenzar, quiero hacer dos aclaraciones así, que son muy importantes, primero las personas que aquí figuran y que van a aparecer en esta serie de vídeos dando sus consejos, en general son atadores profesionales, y con profesional me refiero a que reciben remuneración por lo que hacen. De manera, primero es importante aclarar, desinteresada, muchos me contactaron, me dijeron que no participara, otros me mandaron mensaje directo por Messenger, finalmente les conté de qué se trataba y todos dijeron, los que aparecen en este vídeo, vamos. Entonces, si hay algún atador que tú conoces y no aparece en esta serie de vídeos, es porque no contactó la llamada, primero porque a lo mejor no me tiene agregado como amigo en Facebook, o porque simplemente no le interesó. Lo otro que quiero aclarar es que no todo lo que van a aparecer acá son atadores profesionales, ¿a qué me refiero? Que son atadores que llevan atando mucho tiempo, pero no se dedican a vender moscas, las atan porque les gusta. Y aquí quiero aclarar, por ejemplo, yo soy un atador práctico, yo ato moscas para yo pescar, y normalmente las moscas que ato no son con terminaciones estupendas, pero me sirven, y no me dedico a ello. Bueno, hay personas que aman tanto la pesca con mosca como aman atar moscas, y algunos de ellos también nos van a estar entregando sus consejos. No lo hacen comercialmente, pero sí hacen mosca a los amigos y hacen moscas para ellos, pero más de un afán de tener un stock también les apasiona. Esos son los dos personajes que van a aparecer, y en el caso de que no sea comercial, lo voy a avisar también. Finalmente, para no alargar tanto este video, aclarar y que tengan paciencia, especialmente los que van a tratar de atar y quieren conocer los datitos, los trucos, es que no todos los atadores tienen el equipo fotográfico ideal, la iluminación y todo eso para hacer un buen video. Yo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda en el editor, bueno, ya se borró el que estaba ahí, ¿cierto? para tratar de hacer lo mejor posible, que todos salgan más o menos con el mismo volumen, etc. Esa va a ser mi pega. Algunos van a estar mejor calidad, otros no, pero aquí lo importante no es la calidad del video, sino la calidad de los trucos y consejos que nos van a dar. Vamos con EduFlyce. EduFlyce es de acá de Puerto Montt, que es cerquita de donde yo vivo. Él se dedica profesionalmente a esto, profesionalmente me refiero que acá hay toda una polémica, pero en el fondo ata moscas comercialmente, vende su trabajo, las horas que él está sentado atando moscas, y fue el primero en mandarme material, está súper entusiasmado. Voy a dejar acá en la descripción del video, va a aparecer en algún lado. Vamos por ese video. Hola, ¿qué tal? El tip que les quiero dar a conocer, que algunos conocen, otros aún no, es cómo sujetar mejor el pavo real, para que no se desarme después de tantas picadas de trucha. Lo primero, dejamos el hilo acá, justo en la curvatura, y no acá adelante en el ojo de la zona. Entonces, trabajamos de la siguiente manera, que es ahí, y ahí. De esta manera, el pavo real va quedando junto. El mismo hilo hace presión hacia allá, y va quedando todo muy, muy juntito. ¿Ven? ¿Ven cómo queda? Ahora, ¿cómo lo sujetamos? ¿Cómo hacemos para que eso no se nos desarme? De muchas formas, algunos le colocan pegamento, antes de pasar el pavo real para acá. Otros, lo hacen con un alambre de cobre, siempre en sentido opuesto, para acá. Acá, por ejemplo, sería así, hasta llegar al final del anzuelo, hasta el ojo. Ahora, ¿cómo lo hago yo? De una forma mucho más, que queda mucho más apretada. De la siguiente manera. Tomo las fibras de pavo real, junto con el hilo, hilo tuerzo. Lo voy torciendo, más bien enredando, alrededor de todo el hilo. Y luego, bueno, ¿Ven cómo queda? Una más. Sujetamos. Y ahora, para darle una firmeza extra, con el mismo hilo, o alambre, lo sujetamos, 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 hasta llegar al ojo del anzuelo. Ahí tienen un tip que va a hacer que su mosca, que sea más duradera, no se les va a desarmar, y va a estar bien sujeta, y no se va a mover de ahí. El otro tip que les quiero dar a conocer, es una técnica para evitar el fouling. El fouling, se conoce como, cuando la cola, o el ala, de la mosca, se mete en el gap del anzuelo, y queda de esa manera. La técnica para evitar, dos técnicas en realidad, para evitar esto es, la primera, hacer una vuelta, sin sujetar nada de material, luego, separar la fibra, y sujetar. De esa manera, ya no se va a pasar para abajo. La segunda, es la siguiente, hacer, separar material ahí, y pasar, dos vueltas, en el mismo lugar. Floja, floja, y ahora, apretamos. Luego, bueno, hay que hacer, hay que pasar hasta delante, con el material, con el alambre, separando bien, evitando que queden, los pelitos, atrapados. aseguramos bien, y luego, cortamos. de esa manera, el ala va a quedar firme, no se va a pasar para ningún lado, si fijan, queda, quedó muy bien centrada, y si, le llega a pasar esto, que quedan, los pelitos atrapados, ahí como me pasó a mí, lo más fácil, con el punzón, vamos sacándolo, y listo, y listo, con eso, una peineta, para que sea más linda, y listo, con eso, les va a quedar, el ala bien asegurado, firme, y no se le va a generar, el fouling. El siguiente tip, que les quiero dar a conocer, es, como trabajar mejor, o, como hacer más durables, los cuerpos, con rankings de pluma, ya, con, como por ejemplo, el cuerpo de la, como se llama, de la grey quill, o de la red quill, es como trabajar, con un alambrito de cobre, ya, pero son muy delicadas, entonces, como hacemos, para que esto, no se nos quiebre, no se nos rompa, hay algunos raquies, de unas plumas, de las plumas, de, para moscas secas, generalmente, que se quiebran mucho, como hacemos, para que no se quiebren, al momento de estarlas quedando, como lo acabo de hacer yo, para formar el, el cuerpo de la mosca, lo, lo que yo hago, lo primero, meterlos en un vasito con agua, dejarlo unos, 5 minutos, 10 minutos, y de esa forma, no se quiebra, como hacer que dure ahí, lo primero, podrían haberle echado pegamento, a la parte inferior, y así la pluma queda, pegada al, al anzuelo, lo otro, que es más, más fácil, es echarle una gotita de, V, por todos lados, de esa manera, el cuerpo, no se romperá, el siguiente tip, que les puede servir, que conozcan, muchos atadores lo hacen, pero en Gullibugger, es, para sujetar mejor las, las plumas, con las cuales se forma, el jaque, ya, se tuerce, y con el jaque, vamos para atrás, y luego, se afirma adelante, se corta, whip finish, otros dedos, tiramos bien, se me cortó, pero lo arreglamos acá, encementamos, el jaque, una mosca, prácticamente, indestructible, ok, espero que les haya gustado, todo lo que nos mostró, EduFly, finalmente, antes de despedirme, voy a agradecer, a todos los atadores, que respondieron, al llamado en Facebook, y por hacer, obviamente, esto posible, porque como les dije, en alguna parte del video, al principio, nos beneficia a todos, a los que somos pescadores, y no atamos, conocer, alternativas, incluso en la ciudad, si nos ahorramos, el despacho, por ejemplo, otro, conocer alternativas, donde yo puedo mandar, hacer moscas, que no se consiguen, comercialmente, la mosca, que hizo unos amigos, tal vez, se la pueden mandar, por sobre, bueno, ahí tienen que hacer, los arreglos, entre ustedes, entonces, como les decía, nos beneficia a todos, y por lo tanto, un agradecimiento, a todos ustedes, los atadores, que se interesaron, en este proyecto, obviamente, a todos ustedes, los suscriptores del canal, porque, si no fuera por ustedes, esta cantidad, de suscriptores, no llamarían, a lo mejor, la atención, de los atadores, y esto no hubiera sido posible, y, como datito final, comentarles, porque hay que darle crédito, donde corresponde, es que esta idea, nació, de un trabajo, que estábamos haciendo, en realidad, no es trabajo, pero si de conversaciones, que tenemos, yo con algunos de ustedes, hemos tenido, una empresa, a whatsappear, finalmente, etcétera, etcétera, y, César Pescador, un atador profesional, un día, desinteresadamente, estábamos conversando de algo, ese me muestra, manda moscas para probar, moscas que está diseñando él, y, un día me dijo, ese momento tengo un truco, y me lo mandó por un video, y ahí se me ocurrió, le dije, a ver, me dijo, si quieres te mando más, y le dije, a ver, espérate, deja ver si pienso en algo, pasó el fin de semana, y finalmente se armó esto, le pregunté que le parecía, encontró que era súper bueno, así que finalmente, de ahí nació la idea, de las conversas que tuvimos, con César Pescador, que también va a tener un espacio, acá en el canal, y como siempre digo, si les gustó este video, denle like, compártanlo con todos sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. Chau.